Acercándose a las celebraciones de fin de año, el Departamento de León, en conferencia de prensa, dio a conocer el plan de acción para estas fiestas navideñas. Bueno, ya prácticamente arrancamos fuerte el día viernes con el concurso de los fiestas navideñas, en los cuales participan cada uno de estos municipios. La Policía Nacional dio a conocer los puntos críticos donde estarán dando mayor reforzamiento. Asimismo, abordó las prohibiciones para la época navideña. La aportación de armas de fuego prohibidas, la aportación de armas cortofunzantes prohibidas, que si van a ser actividades recreativas, no permitir el consumo de licor en botellas de vidrio, que sean envases desechables. Y así estamos previniendo y evitando un sinnúmero de situaciones que podamos lamentar. Los bomberos de Nicaragua también se unen a las celebraciones, dando apoyo a la población. Nosotros hemos iniciado con las inspecciones en un mercado, en los centros comerciales, para determinar, puede que todo aquel comerciante tenga seguro por su tramo, que no vaya a tener ningún percance de incendio. Triana de Anda, Red de Comunicadores.